Bien, muchos de estos proyectos que hemos estado trabajando con P5JS son aplicativos que perfectamente se pueden mostrar en la web y pueden ser trabajados desde un navegador, esas las ventajas que tiene P5JS con respecto a su predecesor que fue Processing, Processing todavía se usa, se pueden hacer aplicativos de escritorio utilizando Processing, pero ya estamos trabajando mucho más web y nosotros con lo que hemos aprendido en estas dos partes de este curso completo de programación, queremos ya empezar a mostrarle a nuestros amigos, pero le empezar a mostrar a las diferentes personas que conocemos todos nuestros avances en programación, incluso como yo les digo, todo lo que ustedes vayan haciendo de ejercicios, compártanlo en los comentarios que nosotros queremos ver ustedes que han hecho y que están haciendo con Processing, con P5JS, entonces lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que se llama Open Processing, ya la tenemos, yo ya la había abierto previamente porque es una de las herramientas que manejo y voy a ingresar a Open Processing, si se dan cuenta pues aquí yo ya tengo el perfil de Unilink cargado directamente en la página, ya había abierto previamente Open Processing, pero ustedes lo que pueden hacer es cuando inicien en esta página pueden hacer un registro de su usuario y lo pueden activar para poder empezar a manejar estos proyectos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos, esta es la pantalla principal después de que yo ya hago un login en los proyectos, puedo ver también otros proyectos de otras personas cuando voy aquí a este ícono Open Processing y puedo mirar qué han hecho con respecto a otras cosas que han manejado. Vamos a ver algunos ejemplos ya que estamos empezando a conocer estas herramientas, por ejemplo vamos a ver estos, hay unos proyectos bastante avanzados, vamos a observarlos, por ejemplo este, es muy bueno, es un sistema de simulación de una esfera que está cayendo dentro de una esfera, vamos a aumentar aquí la cantidad de esferas que están cayendo en este sistema tridimensional de simulación. Es de muchas partículas, es un proyecto bastante avanzado, vamos a tener nosotros hacia un futuro un curso también de simulación por computador donde podríamos llegar a realizar todo este tipo de programación que es mucho más avanzada. Entonces si se dan cuenta, vamos a Open Processing, vamos a la opción aquí de buscar, vamos a buscar juegos, juegos que han desarrollado de manera sencilla y vamos a observar qué han hecho. Entonces vamos a encontrar proyectos que son bastante sencillos, de pronto muy simples como también bastante complejos. Entonces si se dan cuenta, abramos este Frogger, la idea es que podamos en algún momento llegar a ser un Frogger, claro que de pronto con un mejor diseño, también en esta parte del curso o en la segunda parte de realizar un videojuego web. Entonces si nos damos cuenta ya tenemos un muy buen programa, un muy buen aplicativo que es Open Processing. Pero ¿qué pasa? Yo en Open Processing, si voy al inicio, yo puedo crear un Sketch y él ya por defecto me trae un Sketch por defecto que lo puedo manejar. Entonces por ejemplo acá tengo, ya viene por defecto este programa que lo que hace es que vamos a mover una esfera directamente con nuestro mouse y va a ir dibujando una traza de esferas. Entonces, si estamos regresando a esta parte del proyecto, lo que debemos hacer aquí en el código es copiar cada una de las funciones que nosotros estamos manejando. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a revisar qué funciones tiene para poder subir el código, qué es lo que podemos hacer para subir el código y vamos a subir un ejercicio simple que ya teníamos desarrollado previamente en nuestra segunda parte del curso y vamos a cargarlo para observarlo directamente en línea. Muy bien, entonces se acuerdan de este ejercicio que teníamos aquí planteado en el cual nosotros podríamos manejar la rotación del sistema para poder manejar directamente con las teclas un rectángulo que se va a mover por toda la pantalla. Este ejercicio ya lo hemos hecho y lo vamos a subir ahora en línea, entonces qué voy a hacer, voy a ir al código, lo tengo acá completo, voy a copiar todo este código. Vamos a ir a Open Processing, entonces en la sección del código lo vamos a pegar completo, ya lo pegué y vamos a darle play. Y acá nos damos cuenta de que él ya nos permite entonces, él coloca el tamaño que hemos hecho el canvas, el que hemos predefinido y si nos damos cuenta ya estoy pudiendo manejar este aplicativo en línea. Aquí ya me va a dar una opción que es grabar, voy a grabarlo y me dice, bueno, qué nombre le quiere dar a ese canvas, entonces vamos a colocar cubo o cuadro loco. Muy bien, entonces acá vamos a colocar una descripción, cuadro que el usuario puede mover por toda la pantalla. ¿Cómo vamos a interactuar? Entonces vamos a decir, con las flechas del teclado, con A mayúscula, gira derecha y Q gira izquierda. Muy bien, si queremos colocarle algo más y queremos que nuestro proyecto tenga alguna atribución, como estamos en la versión libre de Open Processing, entonces van a ver, por ejemplo, todos nuestros proyectos que guardemos van a poder ser accedidos por cualquier persona en el mundo. Cuando yo ya lo tengo completo, entonces ya le puedo dar Submit, ya lo guardé, ya quedó guardado el proyecto y ya lo tengo listo. ¿Qué opciones tengo? Vamos a ir a Código y vamos a ir a estos tres puntos que se observan aquí en la parte superior. Acá tengo varias de las opciones que puedo manejar para trabajar con Open Processing. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar, me dice si lo voy a trabajar con Processing.js o si lo voy a trabajar con P5.js. Estamos trabajándolo todo con P5.js, que es la mejor opción para manejarlo. Tenemos también acá la versión en la cual podemos manejarlo desde la 5.2 hasta la versión 6, que es la última versión que ya tenemos con Processing para hacer nuestros proyectos. Ya podemos descargarla incluso para trabajar en nuestros proyectos sin la necesidad de que haya de pronto algún error porque ya es una versión completa de P5.js. Vamos a tener diferentes, a poder añadir librerías, vamos a poder añadir, en el caso de que pudiéramos manejar las imágenes, vamos a poder añadirlas aquí, cargarlas con un Love Files. Vamos a tener un historial de versiones y en referencia vamos a poder observar todas las referencias de todo lo que podemos utilizar en P5.js para realizar nuestros programas. En el caso que tengamos alguna pregunta, hacemos clic y nos lleva a la referencia. Es bastante bueno este Open Processing que lo podemos manejar. Pero bien, ¿qué pasa? Yo quiero compartir este video y lo que puedo hacer es primero ubicarlo dentro de alguna sección con un A-Frame en alguna página o sencillamente entonces copiar esta dirección que es la de mi proyecto para poder colocarla en un proyecto o sencillamente copio la URL y la copio en YouTube o en donde yo quiera compartirla para que otras personas puedan tener acceso a los proyectos que yo he realizado. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Entonces, en cada uno de los proyectos, las actividades que ustedes hayan hecho, súbanlas en Open Processing y compártanlas con nosotros en los comentarios que queremos observar qué es lo que ustedes han desarrollado y que han avanzado utilizando P5.js. No olviden suscribirse a nuestro canal. Vamos a tener una tercera parte de este curso completo de programación así como tenemos planeado muchísimas otras más partes porque para ser expertos en programación tenemos que afianzar muchos de los conceptos que estamos aprendiendo. Hasta ahora estamos iniciando. Entonces, los espero en los siguientes partes de este curso y nos vemos en los siguientes videos.